Continuamos señores con los amigos de Cotahuasi Ellos nos regalan el bonito tema Negra del alma Con este tema saludamos a toda la familia de Ayacucho, Perú Que me has abierto dentro de mi pecho ¿Por qué te fuiste sin decirme adiós? ¿Por qué te fuiste sin decirme adiós? Solo te aconsejo negra del alma No llores más tarde Solo te aconsejo negra del alma No llores más tarde Vamos Sergio Maravito, ya no llores mi hermano Lo que ustedes están mirando es Ticnay Canta Ticnay a todo el Perú En especial Ayacucho, Coracora, Oyolo, Huamanca Para ti, desde Cotahuasi Los amigos de Cotahuasi Mucho te gustan los hombres de plata Mucho te gustan los hombres de plata Pero te aconsejo negra del alma No llores más tarde Pero te aconsejo negra del alma No sufras más tarde Ya no llores Beto Romero Ya no llores Beto Romero Héctor y Elena Adelante ¿Por qué te fuiste sin decirme adiós? ¿Por qué te fuiste sin decirme adiós? Solo te aconsejo negra del alma No llores más tarde Solo te aconsejo negra del alma No sufras más tarde Vamos Angelito Martínez en Cotahuasi Ya no llores ya no llores hermano del alma Salud con esos vinos Ay negra, ay samba ¿Quién será tu dueño? Más tarde cuando yo me vaya mañana Vamos Natalie Ay negra, ay samba ¿Quién será tu dueño? Más tarde cuando yo me vaya mañana Cierto, cuando me vaya mañana ¿Quién será tu dueño? Negrita del alma Cuando tu dueño se muera ¿Quién te dará? ¿Quién te dará de tomar tu aguita? Tito Tito Tito